Como piedra preciosa, como bubina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te invité, yo te pude querer con tu visita en mi alma. Eres la tema de Dios, con mi fiel mujer, para bien de mi vida. Ay, por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Me besé luego en mi voz, le diciendo tu nombre, pidiendo amor. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. No era lo que pedí mujer, ni lo que supe querer. Yo te invito a mi alma, que eres la tema de Dios. No te quiero mujer, ay, para bien de mi vida. Ay, por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida.